Oh no, DJ Eduard, Santa Bárbara, por ti y para ti, mil bendiciones, felicidades, felicidades, y ya miles, felicidades, Santa Bárbara. Santa Bárbara, chango, los reglas de maya, para empezar la ceremonia vamos a hacer caridad. ¡Jundo Sevilla! ¡Venica acá! ¡Sí! La casa está repleta y ya no caben más, y todos se preguntan qué diré el ecua. Él abre los caminos y esa es la verdad, vamos a darle copo a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene, y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá, y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada, y van a consultarse por la madrugada. No tengas pena, pide pa' ti, no pidas cosas malas que te vas a arrepentir. ¡Venica acá! ¡Los cesayas, mi madre! ¡Oyánate! ¡Y que tú quieras que te dé! ¡Gloria Andréu! ¡Oyánate! ¡Y que tú quieras que te dé! ¡Y que tú quieras que te dé! Dime, ¿qué es lo que tú quieres que te dé? ¡Y que tú quieras que te dé! Pídele a Chango, para que te sientas bien. ¡Y que tú quieras que te dé! Desde el África vinieron, y entre nosotros quedaron. ¡Y que tú quieras que te dé! Por eso pídele a tu santo, pídele a tu santo otra vez. ¡Voy a pedir pa' ti lo mismo que tú, mami! ¡Si yo sé que nos queremos, cómo no lo voy a hacer así! ¡Voy a pedir pa' ti lo mismo que tú, mami! De corazón lo siento, yo pediré para ti lo mejor, lo mejor. ¡Voy a pedir pa' ti lo mismo que tú, mami! Y te repito que yo, 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 yo pediré lo mismo que tú, mami! Para amarte el camino, por siempre mi vida encontraré lo mismo que tú, mami! ¡Voy a pedir pa' ti lo mismo! ¡Voy a pedir pa' ti lo mismo que tú, mami! ¡Voy a pedir pa' ti lo mismo que tú, mami! ¡Voy a pedir pa' ti lo mismo que tú, mami! Santa Bárbara Felicidades Para todos los religiosos de mi Cuba y del mundo Vamos a cantarle a los orichas Y empezamos por el EQUA Y mira como dice el coro, vaya El EQUA, el EQUA, el EQUA, el EQUA, el EQUA, el EQUA El EQUA, el EQUA, el EQUA, a su quere quere me Venimos con Obatala, pa' que nos dé mucha paz y mucha tranquilidad Y mira como dice el coro, Obatala, está wini, wini Pero dicen que Obatala, caballero, está wini, wini Obatala, díselo, está wini, wini, está, está wini, wini La dueña del mundo y te voy a pedir, Yemaya mi madre Te voy a pedir, pero mucha, pero mucha y voy a pedir Agua pa' Yemaya Pero que agua, aguita pa' Yemaya Agua pa' Yemaya Yemaya, se sube, se sube, yemaya Agua pa' Yemaya Yemaya, se sube, se sube, yemaya Agua pa' Yemaya Yemaya, se sube, se sube, yemaya Agua Vientos, vientos buenos, con la mismísima Oya Y mira como dice el coro, mi Cuba, vaya Oya, oya, oya aireo Oya, 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 oya Bueno señoras y señores, pa' que hierro no me toque y yo no toque hierro, te voy a decir una cosa, mira, pa' donde van los hijos de Ocún, caballero, pa' la guerra, oye, pa' donde me llevan, pa' donde me llevan. Tú eres un santo tan milagroso y todopoderoso, mi viejito San Lázaro, mira como dice el coro, papá es, papá soroso, oye, pero que papá es, papá soroso, papá soroso, papá soroso, papá es, papá soroso, ay, que te estoy cantando bonito, y mira yo como lo gozo, papá es, papá soroso, te estoy pidiendo tu bendición, por ser un santo tan milagroso, me voy pa' la loma, me voy pa'l monte, y mira como dice el coro, la habana, vaya, como, paloma, paloma, y me me llevan pa' la loma, me llevan caminando, me llevan, ah, wey, paloma, y me me llevan pa' la loma, 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 me llevan pa' Llevo el momento de cantarle a la patrona de Cuba Las hijas de Ochu con la mano pa' arriba Porque ustedes son, ustedes son A que te pillo lula A que te pillo lula Porque tú bailas con tremenda sabrosa A que te pillo lula La bendición de las hijas de Ochu A que te pillo lula Que llegue a la molestia A que te pillo lula Que llegue a la molestia A que te pillo lula Mira caballero, sencillamente llegó El rey de la música El rey de las mujeres El rey del tambor Llegó, ¿sabes quién? Changó Y mira como dice el coro caballero Paise gay Y el que tenga algo rojo Que lo saque Repito yo Y el que tenga algo rojo Que lo saque Anda Y el que tenga algo blanco Que lo saque Y el que tenga un collar de changó Changó Que lo saque Y el que tenga la mano de orula Que la saque Y el que tenga cascarilla Que la saque Es que se meta conmigo Se mete con changó Si tú te metes conmigo Te viene con changó Es que se meta conmigo Se mete con changó Yo soy el dueño El dueño El dueño El dueño del tambor Es que se meta conmigo Se mete con changó Hay un azúcar ungué Es que se meta conmigo Se mete con changó Hay un azúcar ungué Conmíbala con changó No te metas mamacita No te metas más Conmíbala con changó Si tú no sabes Pa' qué te mete conmigo Conmíbala con changó Repite mi estribillo Conmíbala con changó Repite mi estribillo Conmíbala Ay yo Ella te va a ir Conmíbala Y la mano va a ir Ella te va a ir Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura Esos versos te dedico Con verdadera dulzura Virgen linda y venerada Para ti surge mi vida Virgen linda y venerada Para ti surge mi vida Y con emoción sentida Tu estima es bendita Virgen linda y venerada Y hoy por ser tu santo día Te he venido aquí a cantar Y hoy por ser tu santo día Te he venido aquí a cantar Con el acompañamiento De tambor de San Villán Virgen linda y venerada Virgen linda y venerada Virgen linda y venerada Felicidad Que viva el chango Que viva el chango Señores Santa Virgen yo te pido Que me des tu bendición Santa Virgen yo te pido Que me des tu bendición Y protejas con tu capa A toda mi nación Que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango Que viva el chango Señores Santa Bárbara Por ti y para ti Mil bendiciones Felicidades A Santa Bárbara Este bata se lo canto yo Oye mi canto Mi voz sonora Oye Lorula Tu batala A Santa Bárbara Este bata Este bata Se lo canto yo Dime Lorula Tu llema ya Oye mi canto Que va a sonar A Santa Bárbara Este bata Se lo canto yo Las tres potencias Van a vagar Con mi tumbao Y con mi bata A Santa Bárbara Este bata Se lo canto yo A Santa Bárbara Este bata Se lo canto yo Las tres potencias Quieren vagar Si le damos fuerza Nos van a curar Las tres potencias Quieren vagar Si le damos fuerza Nos van a curar Viene María Nioza Viene desde el sol Venga a curar Enfermos también corazones Las tres potencias Quieren vagar Si le damos fuerza Nos van a curar Negro Felicidades También Huelca y Puro Lleven claridad Los de este lo oscuro Las tres potencias Quieren vagar Si le damos fuerza Nos van a curar Con el tabaco Pólvora y esencia Gano y el tambor Noto tu presencia Las tres potencias Quieren vagar Si le damos fuerza Nos van a curar Con el coro fuerte Le daremos fuerza Y poquito a poco Y poquito a poco Va a ganar la potencia Las tres potencias Quieren vagar Si le damos fuerza Nos van a curar No te quiero flojo Tampoco a cruzado Recibelo hermano Bien entusiasmado Las tres potencias Quieren vagar Si le damos fuerza Nos van a curar Vamos Yaracuy A lanzar mallas A fumar tabaco Y a tocar tambor Las tres potencias Quieren vagar Si le damos fuerza Nos van a curar Un rompe sarapué También cariacito Y uno guise ruda Queda limpiecito Las tres potencias Quieren vagar Si le damos fuerza Nos van a curar Si le damos fuerza Ya van a bajar Estas tres potencias Ya van a bajar El indio y María Diosa Ya van a bajar Todas las materias Ya van a bajar Con su corte india Ya van a bajar Su corte africana Ya van a bajar Si le damos fuerza Ya van a bajar Pague las tres potencias Ya van a bajar Quieren, queren, queren Fuerta Que aquí para allá Fuerta Que haya para acá Fuerta Con mucha fuerza Fuerta Voy a acercar Fuerta La corte india Fuerta Fuerte africana Fuerta Negra Lorenza Fuerta Covatará Fuerta Negra francista Fuerta Fuya vallar Fuerta Fuerte vikinga Fuerta Fuerte malandra Fuerta También chacón Fuerta Negra mantea Fuerta Dale más fuerza Fuerta Voz a los lula Fuerta Tampo con clase Fuerta Viene a tocar Fuerta Con mucha fuerza Fuerta 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 Y surge mi lira, y con emoción se inspira de tu imagen bonita Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Con voluntad infinita arrancó del corazón la melodiosa expresión Viviendo acá hasta el cielo, nos envíes tu consuelo y tu santa bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Felicidades Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita, llevamos hasta tu altura Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Felicidades Con alegría y ternura, quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada, donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina, junto a tu copa divina, y tu santísima espada Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Felicidades En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido, tu sagrada bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango, señores Santa Bárbara Por ti y para ti Mil bendiciones Felicidades DJ Eduard